Nuestro amigo Kim, viejo conocido del Perú porque él ya ha trabajado en el Perú, particularmente en la zona de Carabahío, en la lucha contra la tuberculosis. En lo que va de este gobierno, hemos tratado de impulsar políticas de Estado. ¿Y a qué me refiero con políticas de Estado? Me refiero a que primero, una de las políticas importantes del país que se ha venido trabajando después de haber vivido años de hiperinflación, es una política económica que se ha venido consolidando en los últimos 15 años y que ha podido construir un marco macroeconómico que hoy día, a pesar de la desaceleración que vive América Latina, el Perú se ubica dentro de los países que van a tener el mejor o el mayor crecimiento económico a nivel América Latina. Y en segundo lugar, también porque es una política económica que en medio de este proceso se desaceleró, convierte al Perú, posiciona al Perú como una de las plazas de inversiones extranjeras más importantes de América Latina. Pero además, en este gobierno hemos venido trabajando tres políticas que queremos convertirlas en políticas de Estado. Una cosa es una política de gobierno, que es lo que hace un gobierno en un quinquenio, y otra cosa es una política de Estado que debe trascender a los gobiernos. Y esas tres políticas fundamentales son la política social, que nos ha permitido, a pesar de que América Latina desde hace ya dos años está reduciendo casi un estancamiento en la lucha contra la pobreza, el Perú sigue reduciendo los índices de pobreza. Tenemos también la política de diversificación productiva, que es una política que busca fortalecer a las pequeñas y microempresas, fortalecer lo que es el proceso de industrialización a través de los centros de innovación tecnológica, a través del fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la investigación, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Y una tercera política de Estado, que es la política educativa, en la cual me detendré un poquito, ya que el motivo que hoy día nos reúne es el tema de la educación. Estamos consolidando una política de Estado en lo que es educación, trabajando los diferentes ejes, trabajando el eje de lo que es la normatividad, la carrera pública magisterial, tratando de darle calidad y oportunidades y una verdadera carrera al docente. Trabajamos el tema de la infraestructura, a través de la modernización del Ministerio de Educación, de tal manera que pueda tener eficiencia en la ampliación de infraestructura, la mejora en lo que es el mantenimiento de los colegios a nivel nacional. Hoy día puedo decirles que en este año vamos a intervenir en más de mil colegios, es decir, a más de tres colegios por día. Pero también estamos trabajando en el alumno, estamos recuperando la jornada escolar, estamos construyendo, organizando los colegios de alto rendimiento, como el que tenemos aquí en PASCO, y hemos creado y estamos ampliando el Sistema Nacional de Becas. Que hoy día, repito, empezamos de cero en el año 2012, hoy día ya tenemos más de 72 mil jóvenes que se benefician. Pero además, tengo que anunciarles también que estamos lanzando el programa de crédito universitario, para aquellos jóvenes que no califican en el sistema de focalización de hogares de extrema pobreza y de pobreza, es decir, que no califican para la beca 18 y todas las becas que tenemos, toda la plataforma de servicios de becas, pero que esos jóvenes tampoco tienen la seguridad que podrán financiarse sus estudios universitarios o estudios superiores. Para ellos estamos creando el crédito universitario, y que va a ser un crédito a tasas muy bajas de interés, y que recién lo pagarán cuando sean profesionales. Para que también estos jóvenes tengan la tranquilidad de que pueden seguir una carrera superior. Y además, le he pedido a Jaime, nuestro Ministro de Educación, para trabajar un programa que permita a los jóvenes que no terminaron la secundaria. Y este es un problema que tenemos. Particularmente, el tema de embarazos adolescentes evitan que los jóvenes terminen la secundaria. Jóvenes que tienen que salir a trabajar inmediatamente, también es otro tema que evita que estos jóvenes terminen la secundaria. Entonces, estamos diseñando un programa para darles una educación superior, técnica productiva, a estos jóvenes a través de un sistema también de becas. De tal manera que puedan, al cabo de dos a tres años de estudios, puedan obtener su certificado de secundaria completa y una carrera técnica que los permita insertarse en el mercado laboral. Es decir, necesitamos entender de que la política educativa, si tiene que ser una política de Estado, tiene que tener una visión integral de lo que es la problemática de la educación. Es por esto que uno de los grandes legados que queremos dejar en este gobierno son la consolidación de una política de Estado, que es la política económica, y la creación de tres políticas nuevas de Estado. La política social, la política de diversificación productiva, y fundamentalmente la política educativa. Por eso es que saludo la presencia del presidente del Banco Mundial, porque le da la importancia que merece el Perú y estas políticas de Estado, particularmente la educativa. Yo sé que la agenda del presidente del Banco Mundial también es ir haciendo seguimiento al próximo evento de la Asamblea Mundial, la Asamblea Anual, perdón, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se va a realizar en el país. Y se va a realizar en el Perú, porque el Perú hoy día es un país que demuestra confianza y optimismo, y que esto se está reflejando a nivel internacional. Por lo tanto, el Perú se está poniendo en relieve, y eso hay que seguir avanzando, no podemos dejar de que el Perú detenga esta buena marcha. Por eso es importante invocar a la clase política, a la unidad. Es importante invocar al sector privado, también que se sume a esta tarea de seguir invirtiendo por el Perú. Y a las familias que entiendan que la política de educación es la única política que realmente nos puede hacer avanzar en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Como dije temprano, en la plaza de Oxapampa, dije, en el himno nacional nosotros cantamos Somos Libres. Bueno, hace casi 200 años que ya lo somos. Ese no es el problema ahora. El problema es saber si somos iguales. Ojalá que pronto podamos cantar también que somos iguales en nuestro himno nacional. Y ese es un reto que tenemos que, que tiene que unirnos a toda la nación para luchar contra las brechas de la desigualdad. Y una fórmula eficiente en esta lucha es la política educativa. Muchas gracias.